Es una historia de un chico pobre de Bielorrusia que ha venido a España para ganar dinero Es el making of del proceso de grabación de un corto centrado en la historia de un hombre, su coche y dinero de por medio La idea era hacer algo corto contando una pequeña historia Tenía que ser simple y aquí vamos a tener pocos recursos Solo yo grabando, un par de luces portátiles, una grabadora de audio y sin gimbal y un asistente para ayudar en algunos momentos El primer paso era crear la historia y para eso me ayudé de ChatGPT para que me diera ideas Simplemente le di las bases para la historia y que me creara un cortometraje a partir de esa información Luego fue cuestión de ir profundizando en la idea, en los resultados que me daba ChatGPT Lo que pasa es que me lo hacía demasiado complejo Al final me limité a usar las ideas que más me gustaban de todo lo que me propuso y lo ajusté a mi manera Después lo pongo todo en un bloc de notas a una lista de planos Entonces a mi lo que me funciona es hacer planos cortos y con una descripción muy breve Calculo que cada plano dura entre 2-3 segundos y ahí me imagino como puede quedar en ese tiempo Personalmente me sigue gustando mucho más tener todo sobre papel Es más preciso, tengo todo a mano, lo puedo ir sacando y mirando fácilmente Así no se me olvida nada Y aparte también pues no tengo que estar usando el móvil y puede estar ahí grabando otra cosa a otros planos Y lo puedo usar como cámara extra Siempre uso unas hojas de papel que están ahí por tirar Las recorto en pequeños rectángulos Y me apunto un plano por hoja Y luego los junto dependiendo por grupos, por localización o por planos o por escena, etc En cuanto a referencias pues tengo la imagen del plano que quiero grabar Y luego busco en películas ya existentes algo similar En este caso me basé principalmente en la película de Drive porque es una temática muy parecida Es así todo de noche, un tipo conduciendo, etc Me puse a mirar escenas de la película y luego cuando encontraba ese plano que me gustaba Hacía un screenshot Para referencia de películas uso mucho la página web flim.ai Que ahí tienes todo un catálogo de imágenes referencia Por género, por año, por estilo de película Hay un montón de filtros que puedes usar Es de pago pero para mí no hace falta O sea, simplemente busco la imagen que me gusta Te da todo un listado Y ahí hago zoom en la pantalla, en la web Y luego simplemente una captura de pantalla Y así la tengo descargada Luego cojo todas las imágenes de referencia Y las meto en un storyboard que hago con Canva Para este corto concreto necesitábamos varios objetos Primero el dinero Compramos en Amazon unos fajos de billetes así de esos falsos Y depende de cómo lo grabes pues no se nota tanto que son falsos Y ya queda suficientemente bien Segundo un arma realista Esta ya la tenía por casa Tercero una bolsa donde iba a llevar el dinero Que esto ya lo tenía el chico Una vez ya tengo todas las escenas preparadas Ya sé que voy a grabar Pues falta ir a mirar localizaciones A ver dónde vamos a grabar Y fui dando vueltas de noche Para ver dónde había buena luz Dónde podía ser interesante Y pues estuve haciendo ahí varias fotografías Varios sitios y luego acabamos pues escogiendo tres o cuatro de ellos Básicamente buscamos unos sitios con espacio Que se pudiera trabajar tranquilo Que no molestásemos a nadie Que no hubiera tráfico ni gente, etcétera Ya estamos el día de la grabación Quedamos en la primera localización Making of Se ve un poco todo grabando ¿Cómo se hace el video? Así en horizontal Y ahí la idea era usar una taquilla Donde pues el protagonista iba a recoger el dinero Sí, cuando yo te diga aprieta aquí y ya está Para esto compré un producto en Amazon Y lo mandé a una de estas taquillas que hay por la ciudad El problema es que, bueno, busqué simplemente comprar lo más barato Que encontré unos bolis ahí big por un euro Y mandarlo a las taquillas Lo que pasa es que no pensé en el tamaño de la puerta Me pusieron ese paquete en una taquilla súper fina Tenía que haber comprado un paquete más grande, más abultado Y así usar una taquilla grande Donde ahí poder meter la bolsa con los billetes Ok, es pequeño No pensé en comprar algo grande Puedo grabar como que no se vea el hueco Y luego vemos como coges y metes Acción Coges, te levantas y te vas Siguiente parada, los go-karts Es donde grabamos la primera escena que hay en el corto Entonces me gustaba la idea de tener ese movimiento detrás Había mucha luz ahí, estaba bien iluminado el sitio de Karts Y le daba un rollo así más interesante Aquí esta parte lo difícil fue la iluminación Porque sí que la parte de go-karts estaba muy bien iluminada Pero el protagonista estaba muy oscuro Así que sí que tenía, traje unas luces Pero esas no se pueden poner lejos Porque no son tan potentes Entonces acabé usando las luces de un segundo coche Un poco más alejado y que iluminara un poco más esa parte oscura Al final en este plano la idea era pues introducir al personaje Entender un poco el tono del corto Las situaciones de espera, de paso del tiempo Sí, voy a poner esta adentro Ah, vale A ver cómo queda Tú empiezas por ahí Abres, te sientas Que sea un poco rápido Grabo sonido A ver, vamos a esperar que arranquen otra vez Coges el móvil Te apoyas Escribes mensaje Apagas Y guardas Vale Esto tenemos Este plano aquí Grabaré un plano así de la carretera Entonces de ahí cuando acabamos de hacer Arrancamos en coche para ir dando vueltas por el pueblo Y ahí la idea era pues grabar desde el interior Y algunos planos de exterior de movimiento La vista desde el interior del coche Vista de la cara del personaje Y planos del exterior del coche en movimiento Para darle un poco Un look así más Más chulo Aprovechando las luces Los reflejos de noche De luces de ciudad, etc Aquí lo difícil es que no tenía una lente de gran angular Y dentro del coche era difícil encontrar un buen ángulo Para grabar la cara del personaje Luego para la parte de planos del coche del exterior Pues fuimos a buscar calles donde no había tráfico Además era ya las 12 de la noche o así Entonces poca gente Y era buscar sitios poco transitados Zonas industriales La otra dificultad fue grabar sin gimbal Entonces porque ahí Yo sentado en el coche Pues había mucha vibración Sobre todo para los planos del coche del exterior Pues cuando son planos muy fluidos Muy bien estabilizados Queda mucho mejor Pero bueno, para la temática de este vídeo Igual no desencaja tanto Aquí arriba, aquí sí Aquí fuimos a una gasolinera Que está cerrada a esa hora O sea, sí que tiene luces Y se puede entrar Pero no hay nadie Entonces era perfecto para grabar con tranquilidad En teoría en esta gasolinera Que es donde grabamos la parte final Donde va a recoger el dinero Es también donde hay las taquillas De donde saca el dinero Pero eran dos sitios diferentes Entonces ahí tuve que mirar de engañar Engañar, falsificar un poco Para que pareciera el mismo sitio Pero esta parte tenía una idea de traveling Siguiendo el personaje caminando Lo que pasa que si yo sin gimbal Me pongo a caminar a su lado Hubiera quedado muy muy movido Y quería hacer un seguimiento Ah ¿Sabes? Como lateral Mira con esto Sí, esto va a quedar chulo La idea es como ir a su lado Misma velocidad Hasta que llega el maletero Pero encontramos un carrito de la compra ahí Entonces simplemente me senté dentro Y el chico que nos ayudaba Pues empujando el carrito Y quedó bastante bien Sí que había algo de vibraciones Pero mucho mejor que si lo hubiera hecho caminando Pero se rompa esto Acción Vale, súper Esta ya tenemos Toma tres Súper Sí, te ha faltado Viste Nada ha pasado Como final me gustaba Una imagen que parecía algo tipo drone Desde arriba Como el coche se aleja Y se va Entonces simplemente fuimos Al único puente que hay del pueblo Me puse arriba el puente Le dije cuándo pasar Y justo cuando pase debajo Pues lo grabo Y un paneo de cámara Para ver cómo se aleja Aquí estoy arriba del puente Voy a grabar a Dimitri Cómo Pasa por aquí Y se va Y así acabará la peli Acabamos de grabar más o menos A la una y media Pudimos hacer Todos los planos que queríamos Y salió bastante Parecido a la idea que tenía También suerte que había otro chico para ayudar Para sobre todo conducir el segundo coche Para que yo pudiera grabar Empujarme en el carrito Y bueno Grabar un poco de Backstage Y todo eso Entonces cuando hay un ayudante Es todo mucho mejor Y menos estrés El resultado final Pues un vídeo de 4 minutos Sin diálogos Con música de fondo Y algunos efectos de sonido Y algunos efectos de sonido El resultado ha gustado Nos lo hemos pasado bien Así que Todo genial Todos contentos Grabar escenas con coche Es una de las cosas que más me gusta Es bastante entretenido Se puede ser bastante creativo Muchas formas de grabarlo Pero sí que es complicado Cuando grabas escenas con coche Es donde un dron Vale mucho la pena Porque consigues unos planos muy chulos Algo 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 Gracias por ver el video.